Vamos a hacer con este folio un aparato que es un cohete, pero que además es un avión, porque... A ver, el problema de los cohetes es que salir al espacio salen, pero ¿luego qué? Luego hay que regresar. Y eso ha sido siempre un problema. Doblamos por la mitad. Como si fuera un libro. Ahora doblamos por aquí y doblamos por acá, como si fuera una casa. Que puede ser la casa en donde se construyó el cohete, o puede ser la universidad donde estudiaron los ingenieros, no lo sé. Le damos la vuelta y ahora vamos a llevar estos lados a la línea central. Uno por aquí. Y el otro también. Bueno, bueno. Esto parece unas puertas de un edificio enorme. Son las puertas del hangar en donde se ha construido el cohete, por ejemplo. Y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues ahora le vamos a dar la vuelta. Y vamos a llevar estos lados al centro, pero con cuidado, porque al doblar tiene que salir la solapa de atrás. Y esto con un lado, pero también con el otro. A ver qué tal. Levantamos, llevamos al centro. Muy bien. Y hacemos que salga. Aquí lo tenemos. Esto también parece una iglesia. Pues sí, ahora que lo estoy pensando, parece una iglesia o parece una casa con una torre. Pero en realidad, ¿qué es? Pues si le damos la vuelta, este sería nuestro cohete. Tiene pinta con estas aletas así típicas de cohete, por lo menos de los de antes. Y una vez que ha salido al espacio, ¿qué pasaba? Pues que luego tenía que regresar. Entonces, doblamos por aquí. Ahora, vamos a doblar en forma también como de tejado. Este por acá. El otro por el mismo sitio. ¿Y qué hacemos? Pues cerramos todo. Cerramos. Ah, ya lo estoy viendo. Ya casi, casi lo estoy viendo. Y, bueno, pues esta línea de arriba la vamos a llevar a esta línea de abajo. A ver cómo. Bueno, doblamos primero así, para que sea más fácil. Y luego hacemos lo mismo con el ala de este lado. Damos la vuelta. Doblamos primero esto, que sería el fuselaje. El fuselaje, sí. Y ahora, el ala correspondiente. Y deberíamos tener un avión. Vamos, vaya si lo tenemos. Por cierto, vuela muy bien. Lanzadlo y lo comprobaréis. Vuela de maravilla. Ah, y siempre toca tierra. Jeje.